Ahora, vos elegís un jugador de cualquier lugar del mundo, olvidándote de tus conocimientos económicos y tu realismo, al que te gustaría ver con la camiseta de Peñuel puesta. De hoy, que están ya, que están jugando… En realidad, si es alguien que te fascina a otra época, ponga a cualquier lugar. De otra época, te digo, alguien de otra época también me marcó, como Sorkiewicz. Pero a Sorkiewicz lo viste, yo te digo, un genio que decís, ojalá… Suárez. Ese es internacional, eh. Y bueno, si vos me estás así y me decís un genio, te gustó, te digo, Suárez, porque me gusta además la manera de jugar, de enfrentar, de transgredir, de… Si un día, no sé, sus comportamientos también me parecen, está bien, me gustan.